Estas en una receta engordante más, en esta semana te voy a enseñar a preparar unos deliciosos y muy ricos quequis. ¡Comencemos! 10 mililitros de vainilla y 5 gramos de polvo para hornear. El primer paso es mezclar la mantequilla con la azúcar. Esto lo haremos por 2 minutos o hasta que se integren bien los ingredientes. Después añadiremos las piezas de huevo una por una y estas deben estar ya batidas. Una vez que las piezas de huevo se hayan mezclado bien con los ingredientes, agregaremos la vainilla y la leche. De igual forma seguiremos batiendo de 2 a 3 minutos. Cuando todos esos ingredientes estén bien mezclados, añadiremos la harina y el polvo para hornear. Esto los pasaremos por un colador para evitar que se formen grumos. Continuaremos batiendo hasta que tu mezcla quede idéntica a la mía. Observa que es una mezcla un tanto espesa. Colocaremos un chorrito de aceite en los recipientes que vayamos a utilizar. Después, con la ayuda de una servilleta, esparciremos el aceite por todo el lugar. Colocaremos los papeles para los panquecitos sobre los recipientes previamente engrasados. Después los llenaremos hasta 3 cuartos de su capacidad. Finalmente, pasan al horno por 25 minutos a 160 grados centígrados. No olvides precalentar el horno 10 minutos antes. Muchas gracias por ver el video, espero te haya gustado. Si es así, te invito a que dejes un pulgar arriba. De este lado, te voy a dejar las recomendaciones de la semana. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.